Elecciones dos mil veinticuatro. La democracia es el reto. Gracias a la gente que ha estado ya en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas y de nuestra línea telefónica y arrancamos precisamente con el tema de las elecciones. ¿Qué hicieron las candidatas el día de ayer? Bueno, pues la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, estuvo de gira por Yuriria, Orián Gato, Moroleón y aseguró que la industria textil pondrá en alto el sur de Guanajuato en todo el país. Durante esa reunión con comerciantes de estos municipios, la banderada al gobierno del estado dijo van a tener una gobernadora que va a presumir la moda y la ropa hecha aquí en el sur del estado. Vamos a impulsar esta industria y hacer que todo lo que se ha hecho en Guanajuato se haga mejor. Fue en el centro de convenciones el punto de encuentro entre los productores y la moda que se dieron cita para dialogar con la candidata y hacerle saber que cuenta con su apoyo en la conquista por el nuevo comienzo para Guanajuato. Yuriria y Morelón y Yuriria Gato son municipios donde su principal fuente de ingresos está la producción textil, por lo que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, del PAN, PRI y PRD, informó que impulsará a las mujeres a emprender y también a pequeñas empresas con créditos accesibles desde la financiera estatal. Van a tener una gobernadora que va a presumir la moda y la ropa hecha aquí en el sur de nuestro estado. Vamos a impulsar esta industria. Vamos a hacer que todo lo que se ha hecho bien en Guanajuato se haga mejor todavía, porque también en la campaña llevo muy cerquita al sur de nuestro estado. Todas mis camisas, hoy mi chaleco, aquí de Morelón, ¿verdad? Le vamos a apostar con todo a la gente que trabaja, que estamos proponiendo crear una financiera desde el estado, para que tenga créditos accesibles para las mujeres, para la gente del campo, para los pequeños emprendedores o empresarios, como aquí, los de la industria textil, que yo sé que son un gran orgullo de Guanajuato. Y también la candidata, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, Alma Eduviges Alcaraz Hernández, acompañada de quien aspira a gobernar allá el municipio de Atarjea, Tatiana Mejía, se reunieron con los habitantes del Carricillo para conocer las necesidades de la comunidad. Ahí la abanderada al gobierno estatal se comprometió con campesinos y con grupos indígenas a mejorar el sistema de salud y obra pública en la comunidad. Al dialogar con los presentes, indicó, este gobierno dice que Guanajuato tiene el mejor sistema de salud y que, bueno, de propia voz de los habitantes de ahí de Atarjea, nos están diciendo, dijo la abanderada de esta coalición, que no es cierto porque nada más viene el médico dos veces por semana. Eso no es justo. Expuso que en su gobierno construirá en ese municipio uno de los 50 centros raíces para atender adultos mayores y madres trabajadoras con apoyo de estancias infantiles. Dijo, nosotros no compramos voluntades en nuestros recorridos, estamos viendo un tremendo hartazgo del pueblo en cada comunidad a la que vamos y créanme que nosotros no les vamos a fallar. Allá en Santa Catarina se reunió con la candidata a la alcaldía de ese municipio, Irma Dorantes, y con estructura de promoción y defensa del voto de Morena. Ahí, Alma anunció que pondrá en marcha una campaña de alfabetización, pues en esa zona hay un gran rezago educativo. Cabe mencionar que ambas candidatas firmaron el gran acuerdo por Guanajuato para construir la paz, el bienestar y la seguridad en la entidad. Como en qué cabeza cabe, ¿verdad? Y eso ha sido un gran daño para el Estado, vivir aislados, tener un gobierno estatal que vive rivalizando con el mejor presidente de la República, que no se quiere coordinar en materia de seguridad, que no va a las mesas de seguridad pública, que no se quiere coordinar en materia de salud, que no se quiere coordinar en materia de economía, que no se quiere coordinar en nada. Amigas y amigos, su servidora, Alma Alcaraz, es la única candidata que garantiza que este Estado se coordine, trabaje en equipo y de la mano con quien va a ser sin duda la próxima presidenta de la República, con Claudia H. Mampardo. Bueno, eso es lo que pasó con las candidatas al gobierno del Estado. Ahora regresamos a Silao porque el día de ayer hubo conferencia de prensa con la candidata del PAN, PRI y PRDE al municipio, Melania Murillo Chávez. Allí expuso diferentes temas y uno de ellos es la atención a la salud. Esta es una nota de Carla Silva. Con la creación de la Ruta de la Salud se buscará derribar la barrera que hoy existe en el municipio de Silao en cuanto a la atención médica. Así lo expuso en rueda de prensa la candidata a la presidencia municipal de Silao, Melania Murillo Chávez, abanderada por el PAN, el PRI y el PRDE. Mientras presentaba su eje Silao sano y fuerte, Murillo Chávez dio a conocer que buscaría el diálogo para lograr que se concrete dicha ruta, una ruta especial de transporte público que permita que la gente pueda llegar con más facilidad a las clínicas 54 del IMSS, al Hospital General, al Issste y al Caices. Y estaría también en diálogos buscando que se concrete también una ruta de la salud para nuestro municipio. Esta ruta de la salud nos llevaría a crear una ruta especial de transporte público que permita que la gente pueda llegar con mayor facilidad a la clínicas 54 del IMSS, al Hospital General, también al Issste y al Caices. Porque creo que hoy por hoy tenemos que apostar porque la gente vaya avanzando en esta gran barrera que se tiene hoy de poder tener un acceso a la salud digno y sobre todo oportuno. De la misma manera, entre las propuestas hechas por la candidata al Vía Azul, está el establecer un consultorio móvil de atención médica que llegaría a colonias y a comunidades para brindar servicios primarios de revisión general, así como consultas de salud bucal. Es de la cual me parece que se ha dado cuenta en diferentes ocasiones que es la falta de atención médica. Principalmente en dependencias federales de salud, donde por ejemplo me he encontrado gente que dice que yo siento que a veces mi enfermedad no es tan grave, pero no me atiende ni para darme una aspirina. Lo que yo platico de repente con la gente es que les digo, tampoco es un tema que lo tengamos que dejar a sentimiento. Un tema en el cual la gente se empiece a automédicar. Por eso lo más recomendable, lo más apto es que la gente pueda acercarse a esta unidad que estaremos poniendo móvil en algunos puntos de colonias y de comunidades para que la gente pueda recibir de manera cercana por lo menos una orientación o una atención médica básica. La creación de un hospital veterinario será uno de los puntos medulares de su gestión, como un ejemplo en la región Bajío, de bienestar animal, con su unidad especializada de rescate y un programa permanente de revisión veterinaria en diversos puntos del municipio. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva. Y el candidato de Morena a la presidencia municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, asistió a las comunidades Ejido del Paraíso, mejor conocido como El Coyote y El Paraíso. En El Coyote recibieron al candidato en el campo de fútbol, donde la subdelegada Yolanda Caudillo aseguró que más de 10 presidentes habían pasado por el municipio y bueno, pues ninguno había hecho nada por la comunidad. Dijo, yo jamás en la historia había visto que se hiciera tanta obra como ahora en Silao. Aquí en El Coyote, ahorita lo más grande que tenemos son las ampliaciones de luz. Gracias porque nos volteó a ver más que las palabras, son las acciones y son los hechos. Esto fue lo que le dijeron a Carlos García allá en El Coyote. García Villaseñor mencionó que en esta comunidad, en El Coyote, es una de las más bonitas y no tienen por qué estar abandonada. Aquí en El Coyote cambiamos todas las luminarias, hicimos dos electrificaciones y efectivamente aquí hay dos peticiones. Se trata del camino que me comprometo a rehabilitarlo. Y luego ya más tarde en El Paraíso fue recibido por el delegado Esteban González y líderes de esta comunidad, Esperanza y Antonia Vásquez, quienes le expresaron su gratitud por trabajar por y para el bienestar de la comunidad. También ahí estuvo Doña Chila, una persona conocida, muy conocida en esta zona por su trayectoria dentro de la política, pero sobre todo por su situación altruista para las personas que menos tienen. Ahí invitó a los ciudadanos a que no estén con los ojos cerrados. Sabemos que han venido a ofrecernos sus tarjetas rosas. Tómenlas, así dijo Doña Chila, porque desafortunadamente no nos dan a todas, pero agárrenlas y el 2 de junio vamos a votar por Morena. La comunidad del Paraíso, solamente hay dos caminos. Uno, regresar al pasado, que nos estén dando tole con el dedo, que nos estén dando despensas a la gente que quieren, cobijas a la gente que quieren, hoy inventaron esta famosa tarjeta rosa que no sirve para nada más que para unas gentes, o que sigamos avanzando con el rumbo correcto y que sigamos apoyando a Morena. ¿Qué prefieren, regresar o seguir avanzando? ¡Seguir avanzando! Entonces, para seguir avanzando, yo les pido que este 2 de junio hagamos un voto masivo por Morena. El plan se llama Plan C y la C es de Claude Echema para que sea la presidenta de la República y otra C de Carlos García para ser su presidente aquí nuevamente en Silao y seguir avanzando en el Paraíso y en todos los lugares de aquí de Silao. Por supuesto, les van a dar seis boletas, esas seis boletas, voto masivo por Morena. A las seis, por Morena. Muchas gracias.